Bueno, hoy con nosotros está Alberto Saiz, pues aparte de amigo, como todos los ponentes que están viniendo, un gran profesional, lo he elegido por la versatilidad que se ve en sus trabajos, su compromiso con la naturaleza, con la conservación. Por otro lado, es un joven, muy joven, muy bien preparado. Yo creo que representa un poco esta nueva generación que ha dejado atrás el cine, que ha dejado atrás esos cacharros de vídeo y que está haciendo cosas muy creativas, aprovechando al máximo las prestaciones que dan estos equipos. Como profesional ha trabajado en documentales de mucho prestigio para National Geographic, por ejemplo, bajo el realizador Joaquín Gutiérrez Hacha, también el latido del bosque. Bueno, ha realizado, yo creo, trabajos de una envergadura que, a pesar de su juventud, le va a servir para, en el futuro, acceder a producciones muy complejas. Es un chaval con futuro y muy bien preparado técnicamente. Yo creo que nos va a dar unas claves que van a ir mucho más allá de lo que yo he aportado en esta sesión inicial. Bueno, hola, buenos días a todos. Gracias por venir. Gracias al maestro Benito por invitarme. Bueno, él le ha contado ya muchas cosas. Yo, ante todo, voy a presentarme. Alguna cosa que has comentado no es exactamente así, sobre mi biografía. Pero, bueno, nada, vamos, yo he ido trabajando unos diez años más o menos como freelance y hace un par de años he montado una pequeña productora con un compañero, con Nacho Ruiz, que no está aquí en este momento, pero que le mando un saludo. Y, bueno, deciros que yo empecé como fotógrafo muy joven, gracias a una cámara que me dejaron mi tío y mi padre. Y Canon, y con Canon sigo por ahora. Y, bueno, la idea un poco de esta charla es hablaros del tema de la función del vídeo en las cámaras reflex digitales. José ya ha hecho un avance bastante extenso, bastante completo. Yo voy a hablaros un poco, bajo mi punto de vista, de operador, también de realizador, que lleva trabajando en esto, como os digo, ya diez años y ha pasado por varias etapas de formatos del vídeo. No he tocado cine realmente mucho, porque, bueno, es un formato que está siempre muy orientado a grandes producciones y, bueno, es muy caro, ¿no? Entonces, yo empecé con el vídeo, prácticamente, y ahora con alta definición, pues estoy viviendo un momento, pues muy contento, vamos, porque haya aparecido la alta definición y el cine digital, y que haya avanzado esta disciplina en la técnica, porque estamos acercándonos ya a la imagen que yo, de la que me enamoré, que es la imagen de la fotografía, no de la imagen del vídeo, el vídeo nunca me ha gustado, me ha parecido un formato que está un poco ahí entre medias, ¿no? Es interesante, tiene sus funciones, pero a nivel de calidad nunca me ha gustado, ni su formato cuadrado, en fin, hablaremos un poco de eso. Como os decía, el tema de las redes digitales lo voy a comentar un poco por encima. Voy a intentar ser lo más práctico posible, de la manera que os hagáis una idea, con lo que ha contado José y con lo que os cuente yo, de cómo, si tenéis, si sois usuarios de cámaras, podéis darle, sacar el mayor partido a vuestra cámara, y poder grabar directamente con ella, e intentar tener la máxima calidad, porque la cámara, como viene de fábrica, no va a daros la calidad que estáis buscando, sobre todo a la hora de encontraros con problemas de artefactos en la imagen, y de deficiencias, ¿no? Esto, bueno, ha sido una evolución totalmente que se ha, se ha gestado desde Internet, desde los foros. De hecho, la Canon 5D, Mark II, que es un poco, pues, el buque insignia de Canon, y un poco la cámara que ha revolucionado todo esto, porque fue la primera, no estaba pensada para hacer cine digital, o para hacer un vídeo profesional, o para hacer cortos, o para hacer documentales, o sea, está pensada para que los... es que esto es curioso, ¿no? Para que los reporteros de la CNN trajeran imágenes de la guerra, cuando estaban en Afganistán, es un poco la leyenda urbana, pero sí que existe así, ¿no? Entonces, claro, Canon, pues, no tenía puestos unas funciones, ni unos, pues, botones, en fin, no estaba pensada para la cámara de vídeo, ¿no? Entonces, todo esto se aceleró mucho cuando un fotógrafo que se llama Vincent Laforet, que es un fotógrafo de Nueva York, pues, decidió probar la cámara un fin de semana, y, bueno, pues, tenía acceso a un buen material de fotos, y acceso a... hasta un helicóptero, y consiguió hacer una pieza de unos tres minutos, que se llama Reverie, que la podéis ver en internet, en Vimeo, fue, pues, a finales del 2008, causó un revuelo mundial. La gente, de repente, se encontró con una imagen cercana al cine, el mismo, la primera profundidad de campo que tenemos en cine, en una cámara de fotos. Entonces, claro, de hecho, Canon incluso habló con este hombre y le dijeron, pero, ¿qué has hecho, no? Y este hombre le dijo, ¿no? ¿Qué habéis hecho vosotros? O sea, habéis conseguido una cosa que no... que nadie pensaba, ¿no? Que era tener una cámara de fotos, una cámara que emula el cine en su estética, y por un precio, evidentemente, no muy asequible, sino, vamos, en comparación con las cámaras de cine, es algo irrisorio, ¿no? Entonces, bueno, de todo esto, es un poco el inicio de algo que se ha ido evolucionando durante todos estos años. Ya llevamos dos años de cámaras de fotos que hacen vídeo. Canon es un poco, como comentaba José, la marca que ha avanzado más o que ha metido más y más D en desarrollar mejores sensores o mejores codes de captación de imagen y tal. Ahora mismo hay incluso, bueno, Sony creo que está sacando un modelo. Bueno, ahora hablaremos un poco de todo esto, pero sobre todo el concepto es que es un formato, es una cámara de fotos que graba vídeo. Tengamos claro que es una cámara de fotos, no es una cámara de vídeo con todas las prestaciones que tiene, con lo cual vamos a tener que comprar accesorios, vamos a tener que pensar un poco cómo sacarle el mayor partido, de eso vamos a hablar, pero que es algo totalmente revolucionario. Yo, a mí me ha cambiado la vida totalmente a nivel profesional. Sí que es cierto que tiene muchas limitaciones, hay que conocerlas y hay que, conociéndolas, sacar el mayor partido. Para empezar un poco y no ser demasiado, porque luego la charla va a ser un poco técnica, digamos, voy a repasar un poco lo que comentaba José y lo voy a hacer más práctico, pero es un poco farragoso todos los datos técnicos y tal, voy a empezar con un pequeño vídeo de una promo que hicimos el año pasado, sobre la naturaleza sobre todo, y bueno, para que veáis un poco los distintos formatos que están en este vídeo, entre ellos están las Canon, también hay Red One, que es, digamos, ya cine digital, serían cámaras de altas prestaciones de alta gama, y bueno, también hay timelapse, hay imagen aérea, con cineflex, un poco hablando y haciendo un poco un resumen de todo lo que ha comentado antes José, ¿no? Entonces, bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 En los formatos de grabación, tenemos el 1080p, que es un poco el Full HD, y tenemos el 720p, que es el HD Ready. Para que veáis, sigue siendo más que la resolución PAL a la que estamos acostumbrados, que es la que emite la televisión normal por ahora. Todavía no está extendido el uso del HD a nivel general. Hay canales que sí que emiten, pero en general lo que tenemos es esta resolución. Con lo cual podéis ver la cantidad de información que tenemos en HD. Espero que poco a poco sea un estándar en España y el trabajo que estemos haciendo se pueda ver a la máxima calidad. En cuanto a lo que comentamos de los coches de vídeo, José ha comentado un poco todo ya, pero vamos a repasarlo. Es decir, que el H.264 es el que utiliza Canon y también últimamente Nikon, y es un poco el más eficiente, el que menor aparición de artefactos en la imagen, de fallos, de rotura en la imagen, presenta. Luego está el MPEG que tiene Nikon y Panasonic, y el AVCHD de Sony. Y bueno, yo creo que lo más importante es trabajar con un codec que te permita luego una conversión buena a otro tipo de formato para editarlo. También veremos después un poco el flujo de trabajo. Como comentamos antes del bitrate, los datos que son procesados por una unidad de tiempo, cuanto mayor sea el bitrate, menos compresión tendremos. Decir que las Canon llegan hasta los 48 MB. El estándar es 50. El estándar de emisión, broadcast, profesional, es 50. Entonces está bastante cercano a ese estándar. Bueno, cuando hablamos de la velocidad de cuadro, los fotogramas por segundo, a lo que trabajan estas cámaras, nos encontramos que en Full HD, en 1080p, tenemos 24, 25 o 30 fotogramas por segundo. El 30 se refiere si trabajamos con la cámara en modo NTSC, que es el formato americano. Si trabajamos, si nuestras cámaras, no todas, por ejemplo, la 5D no tiene la posibilidad de trabajar a 720, pero casi todas las demás ya incorporan esa opción. Si trabajáramos a esta resolución, nos permitiría trabajar a 50 o 60 fotogramas por segundo. Conseguiríamos el doble de fotogramas por segundo, con lo cual cámara lenta, que nosotros no la vemos en cámara. Tenemos que interpretar, tenemos que convertir luego todo ese metraje con un software para estirar el tiempo y ver la cámara lenta que conseguimos. Es interesante, ya os contaré un poco cuando hablemos de los problemas que tiene, que se genera más ruido con esta función. Al menos yo es la experiencia que tengo. Pero es interesante, de hecho, en naturaleza, por ejemplo, es muy necesario trabajar, aunque sea como mínimo, en 60 fotogramas muchas veces, porque cualquier elemento o cualquier movimiento que haya de animales, o incluso para favorecer los paneos y tal, va muy bien el tener ese punto de ralentización. Además, teniendo esta función, podemos después, vía programas que hay, que interpolan la imagen, conseguir todavía más cámara lenta. Hay un programa que se llama Twixtor, que es muy interesante y relativamente sencillo de utilizar, que interpreta el metraje hasta conseguir, a lo mejor, 120-200 fotogramas por segundo, vía software. Aunque lo suyo es trabajar con cámaras de altísima velocidad, como la Phantom o Photron, que nos permiten trabajar hasta 1.000 o 1.500 fotogramas por segundo. Bueno, ya entrando un poco en la parte práctica, para que podáis tener la cámara en vuestras manos y buscarle la mejor forma de configuración. Yo lo trabajaría siempre en modo manual. Me olvidaría de modos AV, TV o similares. Modo manual para controlar todos los parámetros de la cámara, tanto la velocidad de obturación, como el diafragma, como la ISO. Es importante que eso... Además, es una cosa que se ha conseguido con el tiempo. Canon, al principio, trabajaba en semiautomático, porque no pensaba que esto fuera a tener tanta repercusión. Entonces, tenía funciones un poco capadas. Con lo cual, modo manual, siempre. Es interesante usar una opción de menú personalizado. Nos da mayor rapidez para pasar directamente a formatos. Podemos tener esas ruedecitas que aparecen, por ejemplo, en Canon, de C1, C2, C3, puedes tener en cada rueda asignado una configuración. En una puedes tener, por ejemplo, si trabajas con una 7D, puedes trabajar en 720 y en otra puedes trabajar en 1080. Y no tienes que estar cambiando en el menú, que es un poco farragoso, si estás trabajando, en condiciones complicadas de trabajo. Y lo mismo si quieres cambiar cualquier otro tipo de parámetro. Hay una cosa en la que quiero hacer un bastante hincapié, porque eso nos va a facilitar mucho la postproducción de la imagen, que es tener el balance de blancos en modo personalizado, en modo K. Esto nos va a permitir trabajar en pasos de 100 Kelvin y nos va a permitir tener el control absoluto sobre la temperatura de color que queramos en cada momento de la escena. Si lo hacemos en el balance automático, va a ir variando y eso va a ser luego un caos a la hora de editarlo. Y si lo dejamos fijo en un preset de estos que aparecen de luz día o nublado, sombra y tal, nos va a limitar un poco. Yo creo que es mejor que nosotros en cámara mismamente podamos variar cada 100 Kelvin y ver en cámara cómo está cambiando la luz. A lo mejor queremos darle a la imagen un tono más cálido o queremos darle un tono más frío. También ya depende un poco de la creatividad que tengamos. En cada momento lo que pide la escena es si trabajamos naturaleza, es una historia, si trabajamos en ficción, un corto, a lo mejor el guión está pidiendo que la imagen sea más fría. Entonces es importante tener el control sobre eso. Desactivar el aviso de las altas luces. Yo el auto-off, la desactivación automática, la tengo puesta de 4 a 8 minutos porque considero que dejarla encendida todo el tiempo es un error. Hay que intentar tener la cámara lo más apagada posible del Live View, de la función de vídeo, porque se calientan mucho los sensores y nos genera mucho ruido, ruido termal del que luego hablaremos un poco. Entonces dejarla entre 4 y 8 minutos o un minuto es poco tiempo. Pero 4 o 8 minutos está bien en un rodaje para más o menos tener un control sobre el calentamiento del sensor. La función de auto-limpieza del sensor la tengo puesta siempre, tanto en foto como en vídeo. Algo hará, aunque también es un problema, lo que tenemos con las cámaras de fotos digitales, con el tema del sensor y de las motas. Sobre todo trabajando en el campo en el que no tienes la posibilidad de tener una tienda o una gente que tenga el equipo necesario. Puedes comprarte líquidos y tal, pero vamos, es un problema que se puede extrapolar tanto en fotografía como en vídeo. El brillo del LCD yo lo tengo puesto entre 4 y 5 puntos. Con eso más o menos tenemos una idea más o menos de lo que se puede ver en la imagen a la hora de exponer. Y luego tengo desactivada la función de reducción de ruido automático. No nos interesa para trabajar en vídeo para nada. Si se genera más ruido del que deseamos en la imagen, luego trabajaremos en postproducción con ello, que hay plugins que te ayudan bastante. Bueno, como comentaba José también, la velocidad de obturación. Es muy importante tener claro que en vídeo hay que trabajar como mínimo, o lo más óptimo, es trabajar al doble de los fotogramas por segundo lo que trabajemos. Es decir, si trabajamos en 24 o 25, tendremos que trabajar siempre a un cincuenta agos de segundo. Si trabajamos a 720, a 50 fotogramas, al doble. Vamos a ver. Se puede trabajar, hay una horquilla que se puede trabajar en 1080, 25, se puede trabajar de un 30 agos hasta un 125 agos sin que realmente aparezcan problemas en la imagen. Problemas derivados de una obturación alta. Pues hay una especie como de staccato. Si trabajamos a 1.4.000 porque tenemos mucha luz y no queremos cerrar diafragma, pues hay una especie como de saltos a la imagen, como ya comentaba José, que sobre todo cuando no hay movimiento en la imagen es bastante... en fin, no queda bien, ¿no? Y en películas como Gladiator, ¿no? Claro, eso que comentar. También se puede forzar. O sea, si se utiliza como algo creativo, por ejemplo, todos habéis visto, si no, os lo recomiendo encarecidamente, la secuencia de inicio de Salvar al soldado Ryan de Spielberg que es un ejemplo total de cómo utilizar la velocidad de obturación alta y darle dramatismo y dinamismo a la escena, ¿no? O como Gladiator, ¿no? Cuando hay escenas de acción queda muy bien porque van como congelando un poco la secuencia de imágenes, ¿no? Entonces da una crispación, en fin, queda muy bien. Pero eso es buscado. Si no se busca, queda fatal. Es una cosa que hay que hacer hincapié porque la velocidad de obturación, para que las imágenes sean fluidas y sean más parecidas al efecto del cine, pues tiene que ser siempre el doble y quedarnos un poco ahí de los fotogramas por segundo a los que trabajemos. Ya os digo que hay un rango o una horquilla que se puede trabajar hasta un 125 av o un poquito más. Incluso podemos trabajar un poco más si el sujeto está bastante estático. Si no hay momentos en... Hay cosas rápidas en la imagen, no hay cosas corriendo ni momentos así frenéticos, pues queda bien, se puede aguantar. También decir que en interiores con la iluminación artificial es importante trabajar a un cincuentavo si no va a aparecer un parpadeo en la imagen debido a la frecuencia de la corriente eléctrica en Europa. Si fuera en otros países pues tendrá que ser a un sesentavo. Se puede trabajar intentando con múltiplos de un cincuentavo pero nunca vas a conseguir que ese parpadeo se quite del todo. Con lo cual la velocidad de obturación óptima es un cincuentavo. Trabajáis en interiores, a mí ha pasado de trabajar con modelos y cosas así y es que si no trabajas en esa obturación es un parpadeo horrible. Alberto. Sí. Una preguntita del chat. David Valls pregunta sobre las localizaciones del vídeo anterior. Si se pueden decir, claro. todo España tenemos un país para empezar todo España tenemos un país brutal que está lamentablemente poco representado con calidad actualmente en televisión y documentales. Deberíamos hacer ya una serie en condiciones sobre la naturaleza de España. Los de la 2 6 realizadores están escuchando a ver si poco a poco bueno son todas localizaciones de España a ver que yo recuerde mucho Aragón porque aparece Ordeza aparece mucho Pirineos hay cosas de Castilla hay cosas de Alicante y creo que poco más sí porque ya sí más o menos por ahí anda la cosa Castilla, Aragón, Alicante. Muy bien y luego me preguntaba también ¿qué porcentaje de vídeo está grabado con cámara de fotos? Pues alrededor de un 40% aproximadamente un 40% hay Red One hay cosas de HDCam que son sobre todo los planos aéreos hay cosas de HDV unas muy poquitas pero hay alguna cosa y el resto son timelapse hechos con la Caron 5D y grabaciones hechas con la Caron 5D además está al principio cuando empezó la Caron realmente la promo se tiene ya casi dos años un año y medio y está así Muy bien y otra cosita más me dice si se pueden sacar fotos de las secuencias con calidad Sí se pueden lo que pasa que la resolución se va a quedar en 1080 no van a salir ni siquiera dos megapíxeles te puede valer para ilustrar algo en internet te puede valer para ese tipo de resoluciones luego es importante claro elegir el fotograma que tenga que esté más clavado porque muchas veces trabajando en un 50avo claro si hay un movimiento brusco y tal pues a lo mejor cada fotograma tiene un cierto ¿sabes? un cierto desenfoque de movimiento pero vamos se puede hacer se puede hacer Muy bien y ya por último Rosana Teruel nos dice que ¿qué programa utilizas para el vídeo? Has hablado del Twister Sí, bueno me he adelantado un poco el Twister es un programa específico es un plugin que está pensado para vamos a ver interpolar las imágenes y crear cámaras lentas superiores a las que nos dan las cámaras con las que trabajamos es un plugin muy específico yo ahora contaré un poco con los programas con los que trabajo yo trabajo con Final Cut pero vamos ahora mismo luego lo cuento pero vamos hay bastantes programas de edición básicos el iMovie mismo de los Mac funciona ya con estas cámaras con estos codec y el Photoshop también hace cosas de vídeo pero vamos el Premiere CS5 yo recomendaría trabajar depende si trabajas en Mac tienes la posibilidad de trabajar con las dos plataformas con Final Cut con el iMovie y también con cosas de Adobe y si trabajas con PC pues hombre el Premiere es un poco lo que yo recomendaría y si no pues también está el Vegas pero vamos ya entraríamos en edición de vídeo que es como para hacer otra charla solamente de eso pero sí sí que sí que es vamos hay muchos hay muchos programas ya es cuestión de la con que trabajes que empecé con Mac bueno seguimos con el tema de las configuraciones y parámetros y tal el tema de la ISO el tema de la ISO bueno estas cámaras con estos sensores tan grandes están dando la posibilidad de trabajar en condiciones de poca luz que antes con las cámaras de vídeo hasta la fecha pues era impensable yo me acuerdo cuando empezaba a trabajar con DVCAM o con Betacam que tú te acuerdas también que era tremendo no tenías prácticamente a partir de un momento de la tarde ya empezabas a entrar en crisis porque no tenías luz aunque trabajaras con ópticas bastante luminosas tirar de ganancia no era una opción buena porque no daba calidad llenaba la imagen de mucho ruido entonces bueno pues estabas bastante limitado eso es una cosa que ni siquiera con las cámaras de HD que salieron después lo han se ha mejorado lo que pasa que claro por el tema de los sensores hablamos de que son CCDs pequeños aunque hay algunos que sean de dos tercios las cámaras profesionales grandes no consigues la respuesta al ruido tan buena que tienen las reflex en concreto bueno la 5D o la D3S con los sensores así grandes tan de full frame pues tienen una respuesta muy buena pero la 1D Mark IV por ejemplo que tiene un sensor más pequeño está pensada para dar mucha más calidad o mucho menos ruido a ISOs altas por regla general yo os diría que trabajarais en vídeo usarais según las pruebas que se han hecho en internet y tal todo esto a base de usuarios y de un poco de prueba de ensayo y error trabajar con ISOs intermedias con múltiplos de 160 o sea trabajar en pasos de 160 320 640 porque parece ser que da menos ruido a la imagen viendo los canales azules y tal pues han visto que da mejor respuesta al ruido ya hablando de modelos concretos hablando de Canon en este caso yo sí que recomendaría que por ejemplo en la 7D no se pasaran entre 800 y 1000 ISO si no queremos encontrar mucho ruido con la 5D podemos trabajar perfectamente 1600 y bien y con la con la Mark IV o incluso la D3S podemos llegar a los 3200 6400 incluso evidentemente va a haber ruido pero no va a ser un ruido inviable luego después se puede trabajar en postproducción y se puede ajustar con lo cual esa posibilidad de trabajar en condiciones de luz naturales que tenemos con estas cámaras es otra cosa más que a todos los operadores o los realizadores del mundo entero les ha parecido interesantísimo el hecho de no tener que llevar siempre una iluminación para poder trabajar es algo que te permite una libertad de movimiento es una creatividad que antes estabas más limitado bueno también comento aquí un poco el tema del software de reducción de ruido hay un programa que se llama Neat Image que está bastante bien probarlo es algo inteligente bueno entrando ya un poco de lleno en la práctica de los parámetros que recomendó la gente en general ha trabajado con el equipo un poco de fábrica y han visto que no que no que la calidad de imagen de vídeo pues se degrada bastante aparece mucho ruido con lo cual yo recomiendo que trabajemos en el estilo de imagen neutro he puesto aquí el ejemplo de Canon supongo que más o menos en Nikon y en las demás podéis encontrar unos parámetros parecidos en las configuraciones de usuario de estilo de imagen y bueno este estilo de imagen yo creo que es el más apropiado pero tenemos que customizarlo tenemos que personalizarlo más todavía y por eso os digo que la nitidez tiene que ser cero el contraste tiene que ser a menos cuatro la saturación a menos dos o incluso menos cuatro dependiendo la óptica con la que trabajéis y el tono de color a cero esto lo que nos va a dar es una imagen que cuando la veáis en vuestro visor o en el monitor va a ser muy plana vais a decir que no tiene ningún tipo de de rollo es una cosa pero nos va a ayudar mucho a que después podamos ajustar en postproducción sin romper la imagen sin romper los negros es fundamental para sacarle el mayor rango dinámico también a la imagen yo creo que es la manera de trabajar y vamos deberéis cambiarlo todos si tenéis cámaras de estas en cuanto lleguéis a casa porque vais a notar una diferencia hay la posibilidad de trabajar con estilos de imagen personalizados Canon tiene este programita que viene con el CD de instalaciones que es un poco a mí me parece muy interesante pero es poco intuitivo a mí no me nunca he conseguido sacar una curva de gama pues muy apropiada yo hay mucha gente en internet que sí que las ha hecho gente que tiene más control sobre él y los ha colgado y en fin internet realmente es una cosa que tenéis que ver a diario porque todo esto se está gestando en internet todos los avances todas las mejoras todo es a base de la comunidad de gente que está continuamente trabajando con esto y aportándolo al resto o sea que realmente es otro avance más bueno y en inglés sí en inglés también hombre hay foros hay cada vez más foros en español hay uno bastante majo que lo lleva un amiguete que se llama Enrique Pacheco que también hace cosas muy buenas que se llama hdslr.es y bueno también hay videoimagen.org hay bastantes sitios lo que pasa que sí que es cierto que esto empezó en Estados Unidos por este fotógrafo Vincent Laforet luego hay otros bloggers y directores de fotografía como Shane Harbould que es que ha trabajado en Hollywood que es totalmente un enamorado de estas cámaras y que trabaja a un nivel muy gordo y Philip Bloom gente gente de esta que está continuamente aportando información sobre cómo optimizar al máximo estas cámaras entonces internet es la base para esto y para todo realmente es una cantidad de información que hay que estar continuamente echando mano bueno precisamente por esto Technicolor con Canon han desarrollado el Cine Style que es un preset que podemos descargar e instalar en nuestros usuarios personalizados en las cámaras Canon la verdad es que no sé si se puede trabajar también con Nikon supongo que sí y este es un bueno un estilo de imagen que han desarrollado para emular al máximo el rango dinámico del cine y bueno pues es todavía todavía más la imagen es todavía más plana que la conseguimos trabajando con los con los presets así de usuario nuestro de contraste bajo y tal que hemos comentado antes es interesante que lo instaléis no cuesta nada lo podéis tener en el usuario 1 y trabajar en probar un poco se trata también de que vosotros probéis y veis un poco lo que lo que os interesa más posiblemente haya gente que no le apetezca después estar toqueteando en postproducción con un programa etalonando retocando el color y quieren tener una imagen ya lo más terminada posible en cámara eso es interesante también pero claro vais a empezar a tener problemas posiblemente de ruido con lo cual yo recomiendo que mejor trabajéis con una imagen plana y luego echéis un rato en ajustarlo es más laborioso pero creo que va a mejorar la calidad de la imagen bueno como comentaba José también estas cámaras no son la panacea es decir tienen muchas mejoras en cuanto al vídeo de toda la vida antes sobre todo el vídeo de definición normal pero tienen problemas no son cámaras de vídeo son cámaras de fotos entonces bueno pues para reducir esa resolución de por ejemplo una Canon 5D o una Canon 7D de 21 megapíxeles a los 2 megapíxeles del HD pues se produce una compresión a través del proceso pixel binning bueno no voy a entrar en detalles pues un poco un técnico que ya has contado tú antes también y tal pero básicamente nos encontramos con el problema del Moaré con el Aliasing que es pues defectos en la imagen tenemos estas rayas sobre todo aparece en elementos que tienen mucha definición como el pelo la hierba el agua persianas fachadas ladrillos en fin es un problema que realmente está ahí y es quizá el problema más grande que se encuentran en las en las reflex digitales yo creo que es vamos yo ahora mismo el problema es el caballo de batalla que tengo porque la calidad me encanta pero en cuanto que grabo naturaleza con cosas que tengan mucha definición el pelo del animal empieza a aparecer sobre todo si trabajamos en 720 con velocidades de cuadro de 60 fotogramas y tal todavía es peor soluciones a esto bueno primero y principal que es una cosa que ya tenéis que tener para todo pero para esto más presente usar el contraste y la saturación de nuestro estilo de imagen al mínimo eso va a crear mucho menos mucho menos moaré realmente bueno luego ya hay trucos ahora de rodar si tenéis la posibilidad de trabajar con ópticas muy luminosas que tengan muy poca profundidad de campo y tenéis un elemento que da moaré en el fondo pues hombre intentar trabajar con un desenfoque mayor entonces evitamos ese tipo de cosas son trucos un poco más desarrollando tú pero generalmente no es una cosa que puedas tú controlar siempre sobre todo si trabajas en plan más documental entonces bueno hay plugins en postproducción hay uno para Final Cut que desarrolló hace poco un ingeniero alemán que se llama Marvel DSLR Antimoare que bueno hace algo pero no lo quita del todo sobre todo nos quita las dominantes de rojo de verde sobre todo y bueno la verdad es que ayuda un poco pero no quita del todo el ruido de que hablamos hay un plugin que está desarrollado en Estados Unidos que utilizan a nivel de Hollywood y tal que se llama Dark Energy creo que el presupuesto no nos da para este plugin pero parece ser que sí que ayuda de hecho supongo que es el plugin que utilizarán en algunas producciones en las que han trabajado con estas cámaras porque retomando un poco lo del principio estas cámaras son una realidad en el mundo del cine hablo del mundo del cine de Hollywood o sea hace poco Iron Man 2 creo que sacó hay planos con la 5D el cisne negro hay planos con la 5D y con la 7D la última de ellos Lucas tiene planos con la 5D también una de ellos Clooney que salía ahí a pendier creo que también hay planos aéreos con la 5D así que me acuerdo ahora mismo son cámaras que se utilizan hasta para eso lo que pasa que evidentemente son para cosas concretas no para a lo mejor hacer toda la película pero todo llegará supongo que los sensores están evolucionando sí que es cierto que ahora que me acuerdo hay alguna película del cine independiente que está rodada íntegramente con 5D y con 7D y que se ha proyectado en Cannes es decir tampoco si hay una historia buena si hay una buena dirección de actores si hay algo que contar realmente bueno hasta con una Super 8 se puede hacer lo que pasa es que estamos hablando de la parte técnica y de la parte de intentar sacarle mejor partido a la imagen de la calidad bueno en cuanto a esto como novedad os diré que hace poco he podido ver que en cuanto al moaré han desarrollado un filtro óptico que se coloca como veis ahí en la foto entre el cuerpo de cámara y el objetivo y parece ser que suaviza bastante la imagen y quita bastante bastante el moaré creo que está por unos 300 y pico dólares supongo que empezará ahora a desarrollarse solo va ante vale para la 5D en principio para sensor de full frame pero bueno supongo que si ven que funciona bien pues lo harán para también para sensores con recorte tipo 7D y tal veréis problemas en internet está bastante conseguido bueno bueno el tema del rolling shutter básicamente es esto cuando tenemos la cámara y la movemos así ¿no? con un poco de rapidez y tal pues la imagen pues se deforma las líneas se ponen oblicuas entonces bueno es un problema ¿cómo se soluciona esto? pues con paneos lentos intentando que la imagen sea lo más estable posible luego también hay un problema con el rolling shutter que es la exposición parcial cuando hay flashes o luces estroboscópicas estás a lo mejor una boda o hay flashes y de repente tu imagen aparecerá como parcialmente expuesta ¿no? aparecerá la mitad aparecerá oscura la mitad aparecerá con el flash bueno son problemas menores yo creo que el problema más grande es el tema del moiré luego está el tema del calentamiento por ruido termal básicamente pues eso si tenemos la cámara continuamente activada el modo vídeo pues al menos una cámara de vídeo al hecho con sus ventiladores etc pues calentan los sensores y y aparece el ruido tú a lo mejor estás trabajando piensas que está todo bien pero no tienes un visor bueno para ver que hay ruido en la imagen y cuando llegas a casa y amplías en el ordenador para editar tienes los negros rotos y dices ¿cómo puede pasar esto? a lo mejor la toma es irrepetible entonces hay que tener cuidado con esto como ya comentaba José hay cámaras que sí que te avisan hay un pilotito y tal otras como la 5D que no te avisan directamente entonces bueno un visor bueno electrónico ayuda a descubrir un poco cómo va la cosa pero de todas formas lo suyo es tener apagada la cámara cuanto antes mayor tiempo posible y si ya trabajas una producción que te puedes permitir por tener varios cuerpos de cámara como trabajan supongo que trabajan en Hollywood con varios cuerpos y van cambiando para evitar todo ese tipo de cosas Alberto sí una pregunta en esas producciones que se hacen por ejemplo en una boda donde está el fotógrafo fotografiando y otro persona está filmando con una 5D por ejemplo ¿cómo se solucionan luego en postproducción esos flashes que se han metido en el vídeo? pues en principio tiene mal arreglo tendrías que coger ese fotograma tendrías que ir fotograma fotograma y cortarlo y a ver si no hay un salto muy grande en la imagen claro y si no pues hombre realmente bueno teniendo en cuenta que la duración del flash es muy muy corta tampoco afectaría a muchos fotogramas en realidad por eso te digo depende si es una ráfaga y tal claro depende si es una ráfaga pasa de hecho me acuerdo que trabajando con unas cosas de alta velocidad con Paco nos pasó hace poco eso el abejaruco el abe en cuestión aparecía cuando lo dabas frame a frame en varios frames como había ráfaga aparecía con las bandas oscuras y la banda entonces depende a con qué trabajes si trabajas con una ráfaga a lo mejor sí que es un problema pero si trabajas en una boda que tampoco a lo mejor es tanta ráfaga se puede hacer así se puede cortar ese fotograma a ver si no hay un salto en la imagen muy grande gracias ahora que te he oído estaría bien emplear los términos con una cámara de vídeo no se filma se graba con una cámara de cine no se graba se filma lo que es metraje la palabra metraje se aplica solamente al cine lo que es archivo stock se puede aplicar también al vídeo pero filmar tiene un componente de negativo eso es muchas veces no nos damos cuenta sí a mí me gusta decir rodar porque más o menos es una cosa como un comodín ¿no? por eso también se roda al cine realmente pero sí como dice José José es de la vieja escuela ha podido trabajar en cine y eso marca eso está muy bien está muy bien sí sí bueno el mundo de los accesorios ¿no? José ya ha contado un poco pues la cantidad de accesorios que podemos trabajar aquí veis un poco desmenuzado una configuración vamos a llamar básica aunque podemos trabajar con ninguno de ellos yo cuando empecé a trabajar con estas cámaras no tenía visor no tenía nada colocaba en un trípode miraba por la pantallita lo pasaba fatal cuando había luminosidad ¿no? en condiciones de exteriores pero bueno casi todo lo que veis ahí que veis de naturaleza está hecho así ¿no? de un high y tal tapándote con la mano pero vamos eso ya gracias a Dios se ha acabado yo tengo un equipo un poco más más apañado y se mejora se mejora la experiencia es mucho mejor entonces bueno tenéis aquí un matebox un portafiltros con el filtro ¿no? con el portafiltros ahí el monitor el mando de foco todo eso tiene que ir enganchado con unas barras un soporte para colocarlo en el trípode un micrófono un grabador vamos para sacar la señal por la configuración óptima de audio y aquí bueno el visor que es casi también fundamental ahora hablaremos de ellos y un soporte de hombro bueno esto es un poco para que os hagáis una idea de lo que necesitamos para convertir una cámara de fotos en una cámara de cine o una cámara de vídeo ¿no? no vienen no están pensadas para ello bueno en cuanto a las ópticas para empezar ahí veis una foto con una óptica de cine PL la Canon 7D como tiene el mismo factor de recorte el mismo tamaño sensor que una cámara de 35 milímetros pues permite con una montura PL colocarle ópticas de cine las ópticas de cine son las ópticas mejores que hay evidentemente no están al alcance de todos son ópticas de muchísimo dinero prácticamente sólo se pueden alquilar y bueno eso lo he puesto un poco como ejemplo como curiosidad pero esto se hace hay gente que trabaja en ese sentido con estas ópticas ¿no? decir que trabajaremos en manual nos da igual que la óptica que tengamos sea autofoco sea el último modelo de estabilización en realidad nos da un poco igual porque trabajaremos con el enfoque en manual y además incluso nos beneficiará que trabajaremos con el del diafragma también manual incluso como comentaba José hay un hay una gente que te quita los pasos del diafragma para que sea el movimiento más suave y más parecido a las ópticas de cine deciros también que las ópticas de zoom pues hombre para trabajar en plan reportero o documental vienen muy bien pero generalmente se tiende a trabajar con ópticas fijas intercambiables ¿no? tener un juego de ópticas luminosas sobre todo si trabajas en temas de publicidad o ficción cortos y tal pues es un poco como se trabaja en cine y han copiado un poco la misma estructura recomendaros hombre pues Canon tiene ópticas muy buenas hablamos mejor de las de las autofoco de las de las nuevas no de las antiguas que también hay buenas pero vamos yo trabajaría con las autofocos y luego ya Nikon y ZEISS con multuras tanto para Canon como para Nikon pues también funciona muy bien José comentaba cosas de con respecto al contraste y tal existe Canon tiene ópticas con más contraste menos contraste ZEISS tiene más contraste que Nikon Nikon tiene más definición en fin ya es un poco buscar a veces cuando combinas diferentes tipos de marcas pues luego la imagen también pues a lo mejor hay saltos hay diferencias pero a lo mejor tienes que ser ya un ojo muy experto para darte cuenta de ello pero vamos lo suyo es trabajar intentar trabajar con la misma marca a lo mejor si no olvidemos que a lo mejor después vamos a hacer fotos entonces lo ideal es maximizar lo que tenemos y compatibilizarlo si hacemos fotos si solo hacemos vídeo o cine si yo estaba hablando un poco bajo el punto de vista de la industria de cómo se trabaja cómo están intentando coger estas cámaras y llevarlas al terreno de lo profesional y del cine y tal evidentemente podéis trabajar con la óptica que tenéis con el kit que os viene básico podéis trabajar perfectamente y no vais a haber una pérdida de calidad brutal de hecho lo que tiene bueno el cine o sea perdón el cine digital vamos las redes digitales en el modo vídeo es que no son tan exigentes a la hora de tener ópticas porque la definición no es tan importante no vas a ampliarlo a un tamaño tan grande no vas a buscar sabes de hecho pones un 402.8 de canon en una 5D y tienes que bajar el enfoque al máximo que puedas incluso bajarlo un poco en postproducción porque tiene una definición tal que crea incluso un borde demasiado marcado en la imagen parece que tiene como sobre enfoque de photoshop que claro en fotografía es brutal ver el ampliar y ver hasta el mínimo detalle pero en con el vídeo no es tan necesario aunque bueno cuanto mejores que haría tengamos las ópticas mejor es interesante mirar adaptadores para usar otro tipo de marcas mirar cosas de segunda mano antiguas manuales que van estupendamente en fin el mercado de segunda mano manual es algo que tenéis que echar un ojo porque porque viene muy bien bueno tema de filtros evidentemente podéis utilizar todos los filtros que tengáis en fotografía degradados degradados neutros el inverso que es una cosa que se da menos en vídeo en los kits que venden de filtros de vídeo y polarizador por supuesto etc pero hay uno que yo considero muy importante a la hora de trabajar que es los neutros en este caso es un neutro variable que os he puesto permite pasar de no sé son seis o menos stops hasta doce o sea es decir podemos tener una variabilidad de oscurecimiento en la imagen pero y con ello conseguimos reducir la entrada de luz y conseguir trabajar en obturaciones cercanas al cincuentavo de segundo o al doble de los fotogramas que tengamos es importante tener en cuenta eso es menos aparatoso que tener un portafiltros con diferentes densidades de filtros neutros y tal entonces es una opción bastante buena hay dos marcas una que es más cara y otra que es un poco más barata pero van bien yo he probado las dos y vamos la opción más barata han sacado un modelo nuevo que está muy bien este es interesante tenerlo es como un iris digamos que reemplazaría la función del diafragma la regularíamos con el filtro y el diafragma lo dejaríamos si nos conviene a 2.8 a 2.8 y entonces evitaríamos tener que hacer las adaptaciones de diafragma estas de hacer el iris continuo si además un simil claro además incluso nos beneficia porque tú a la hora de estar al menos en las canon funciona así supongo que en todas igual cuando vas modificando el anillo de diafragma hay un ruido hay un salto porque son pasos y si trabajas en anillo de diafragma hablo de automático si trabajas en manual también ocurre si no tienes la óptica optimizada para eso continua hay pasos y esos pasos se notan en la imagen incluso hacen ruido entonces teniendo estos filtros delante pues limites la entrada de luz y funciona un poco es un poco intentar emular los filtros que van incluidos en las cámaras de vídeo que ya van con una palanquita que vas cambiando y que van en el cuerpo de cámara de vídeo bueno el tema de portafiltros bueno pues podéis trabajar con esos ópticas o sea con esos filtros enroscados o podéis trabajar con filtros en matebox de este tipo con este juego de neutros podéis meter varios además también nos va a venir bien porque bueno sirve como parasol bueno es una pieza también bastante interesante el tema de la estabilidad es importantísimo hay que trabajar siempre con trípodes y rótulas de vídeo olvidaros de trabajar con trípodes de foto porque no están pensados para ello la rótula tiene que ser fluida tiene que permitirnos tener pues eso control suave sobre los movimientos y además que soporte en peso porque las cámaras de fotos en principio vienen así como muy peladas pero en cuanto que vas a sumar accesorios empiezan a coger peso y sobre todo si le vas a poner luego ópticas que tengan más más entidad incluso si tenéis ópticas de pues si ya trabajas con ópticas de cine hace falta un tripode robusto Manfrotto tiene muchas marcas opciones pero vamos si no Sadler que es un poco el estándar de calidad así más caro pero la verdad es que si os podéis es una buena inversión visores para mí quizá ahora mismo es el accesorio junto con el mando de foco más importante más necesario cuando empezó esto de las reflex digitales pues salían este tipo de lupas que ampliaban el LCD que venía con las cámaras entonces bueno es una cosa muy interesante yo no yo me estuve esperando un poco a que hubiera otra opción porque me limitaba un tanto ahora de trabajar sobre todo si trabajamos dentro de un height estás un poco tienes que estar como a la misma altura que la cámara entonces es un poco engorroso y además tampoco creo que sacaba una calidad tan brutal sin embargo esto pues ya la cosa cambia esto es un visor electrónico también de la marca Zakuto ha salido otro coreano que es muy parecido que es más barato pero vamos yo creo que es una herramienta súper útil necesaria sobre todo porque tienes mayor ergonomía va con un cable HDMI conectado a la salida que tiene la cámara y entonces podemos con la longitud de ese cable situar el visor donde queramos en un brazo mágico que vaya agarrado al trípode podemos utilizar incluso por remoto dependiendo de la longitud que tengamos del cable y sobre todo lo que es más importante es que tienes la posibilidad de una serie de funciones que utilizan los visores electrónicos de cámaras de vídeo profesionales tienes una ayuda de foco que es un picking que te da más relieve a la imagen tienes la posibilidad de trabajar con una opción que se llama false color que te convierte la imagen en colores los fríos serían subexpuestos y los más carios más rojos serían sobreexpuestos en fin también te da la posibilidad de trabajar con marcas para si trabajas en otros formatos más paranámicos en fin es una buena compra yo lo recomiendo bastante monitores pues también lo recomiendo lo que pasa que bueno teniendo en cuenta que un visor electrónico ahora mismo es como un monitor pequeñito de unas 3 pulgadas más o menos a que se le coloque una lupa pues más o menos esa función la tendríamos yo compraría mejor antes un visor electrónico un monitor sirve pues si si estás trabajando en publicidad o si quieres monitorizar a lo lejos que el cliente lo vea y tal pues es interesante pero vamos yo recomendaría mejor un visor electrónico ahora mismo que los hay ya en el mercado este es un Marshall es un que son 7 pulgadas y va muy bien también vamos es una buena opción bueno en tema de soportes estativos y tal lo más importante para sostener todo esto que estamos hablando de mando de focos y de visores y tal y de matebox y portafiltros pues es esto es una base con barras el estándar es el 15 milímetros la de 19 son más grandes para soportar más peso y bueno pues esto se coloca en la zapata del trípode y tenemos la zapata donde va la cámara arriba y estas barras que es donde se van a sujetar los accesorios aquí veis una configuración de las 200 que hay podéis mirar un montón de fabricantes hay un montón de opciones en el mercado y un montón de configuraciones diferentes para hombro y para trípode esta en concreto pues bueno lo que comentaba José tenemos que tener la subgención en tres puntos aquí tendremos los dos mandos para los brazos y aquí la espalda con este cojincillo para el hombro y tal para estar más cómodo y bueno pues es un poco la configuración básica para poder trabajar al hombro aquí no sale pero sería interesante tener este visor electrónico del que estamos hablando con un bracito para poder tenerlo aquí y trabajar como una cámara de vídeo de toda la vida con eso se parece más a la experiencia trabajar con una cámara propiamente dicha mando de foco bueno pues otra pieza importantísima con esto vamos a evitar tocar el objetivo sobre todo si trabajamos con objetivos largos vamos a evitar para empezar ese movimiento en la imagen que nos va a perjudicar nos permite desplazar el foco pues con una forma más precisa mucho más suave mucho más fluida y bueno es como se trabaja simple en cine las cámaras son tan grandes que muchas veces el operador no puede estar haciendo foco a la vez que está operando haciendo un movimiento de cámara y tal con lo cual la figura del foquista es una cosa que está a la orden del día en la estructura de un equipo de cine estaba de cine porque le puede echar la culpa a alguien siempre también está fuera de foco culpa del foquista está trepidado el foquista en este caso podemos trabajar con un foquista si la producción lo requiere o si la configuración de nuestra cámara es muy grande pero realmente podemos trabajar nosotros mismos con una configuración de hombro como hemos visto antes y luego las marcas donde se pone el foco trabajando en ficción en la que los actores tienen marcas y tal pues se puede escribir en esta barbilleta alrededor que hay del mando del foco y se puede marcar los puntos donde queramos en esta rueda de aquí pero vamos esos son ya accesorios que ha comentado antes José voy a ir un poquito rápido porque si no nos va a dar tiempo al otro del timelapse de la rueda que se puede